¿Qué es lo primero que diría es que es un proyecto que parte de una propuesta narrativa? No es tanto únicamente una forma de tejer un plan de comunicación, sino que hay una propuesta de contar una historia y el transmedia lo que permite de alguna forma es que esa historia pueda estar formada por distintos tipos de relatos con su lenguaje, su formato más apropiado y con su propio plan de comunicación y todo eso conforma, digamos, es lo que llaman el universo narrativo de un transmedia. Por un lado, a diferencia de otro tipo de comunicación, transmedia sería darle el valor y el protagonismo al relato, a contar una historia y por otro lado poder desarrollarla a través de distintos formatos y herramientas de comunicación. Cuando propones un proyecto de transformación social, lo que estás intentando es generar un cambio cultural y de alguna manera en la comunicación tienes que partir de las líneas básicas de transformación y no incluir ni estereotipos, ni una comunicación estructural ni instrumental. Digamos que la comunicación entendemos que es algo que forma parte de las personas, todo el mundo comunica y todo comunica y quizás es utilizarla como un proceso de transformación más que como un elemento que difundir. Creo que primero hay que estrategizar muy bien cuáles son todos los pasos que va a llevar ese proceso de transformación y entender a qué públicos y a qué audiencias tienes que dirigirte en cada momento para atender muy bien las herramientas que tienes a tu alcance y los lenguajes y formatos que puedes utilizar. Creo que en general tendemos a pensar mucho en la comunicación como un alcance y un objetivo de estar en medios de comunicación y estar muy presentes en muchos sitios, abarcar a todas las audiencias posibles y creo que es mucho más importante cuidar lo que tienes a tu alcance, lo de lo que dispones y siempre remitir a tus preguntas básicas, ¿no? De qué quieres contar, cuál es el objetivo de transformación y a quién se lo tienes que contar para poderlo llevar a cabo. Gracias. 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 Gracias.